¡Ay, chino, no tiene un olor raro acá! ¿Olor raro? ¿Como qué? Será pollo cambero. ¡Ay! ¡Ay, es usted, cocino! No, hombre, no, hombre, solito. ¡Ay, no le daba el caso! ¡Ven, hombre, camine! ¡Ay, qué onda vos, José! ¿Qué estás haciendo, papá? ¡Contame qué estás haciendo tu trabajito ahorita! ¿Qué tal, Chumilo? Pues aquí estoy, papá, habito, trabajando, mijo. Aquí trabajando duro bajo el sol, mijo. Ay, buenasco, mi hija, sechumbre Ay, no te hagas el difícil Vamos a cortar hierbita No puedo, vos estoy trabajando, hombre Yo quisiera, pero no puedo ahorita Sí, hombre, yo quiero que cortes Un poco tu hierbita, hombre, vamos a comer No te hagas el difícil, hombre Ah, bueno Vamos, pues Vamos, pues, bien jodido, papá Ay, no, que trabajando fue, sechumbre Sí, pero me cachaste, mijo Que ahorita ya no Ay, no te hagas el difícil, hombre Vos no has cortado, mamá Ay, no, Josechi, también no he cortado Mira, papayito, y si descansamos un rato Ay, yo dije, yo dije que sí, Josechi Yo dije, ya ve, hombre Ya me cansé un poquito, ya también Ya me cansé, ya llevo como dos cuadras de estar caminando Ay, calidad Está bueno, sentamos aquí Ay, qué bueno, Josechi Ay, qué bueno, Josechi, qué bueno Sí, también Ay, saquémosle el número, Josechi Saquémosle el número Vos, chino, chino Papayito Espéreme ahí, ve, ahorita voy yo para allá ¿Qué no, ya? Vos, chino Pásame el número a la mamaita Así de buena onda, mijo Ay, espérate, Josechi Pásámelo, mi chino, hombre Ay, buena onda, hombre No, no, que me lo dé a mí Dámelo a mí Ay, no, Josechi, mamá Ay, yo te lo paso, yo te lo paso Ay, no, hombre Echar más volumen ahí Para que me escuches Sí, es cierto Yo te lo paso, papayito Yo te lo paso Ay, toma el chindele ahí un poquito Don Josechi Y él es más guapo que yo Ay, el número, el número No, muchachos, no sean mala onda Yo igual estoy tirando casacas Pero por ser buena onda Así como mis cuates Se les voy a dar Apuntalo, pues, apuntalo Apuntalo, apuntalo ahí Sí, decime, papayito 35 Ya lo notaste Sí, sí, sí Ay, yo también ya lo tengo De la copia Va a engañar a mi mamá Ay, gracias, Josechi Ahí le decís que lo va a engañar ¡Gracias! ¡Venga, ya, mi tía! ¿Están guando así o no? Sí, sí, sí Ay, sí, mi hija Ay, bueno, un cuate Ahí te voy a dar Ahí algo, te voy a invitar Ay, Josechi, yo anoté mal número Díctamele buena onda No, no lo anotaste bien Ay, no, hombre Lo que pasa es que está fallando Va Aquí te lo voy a dar Es 35 35 Ay, ya lo tengo Ay, hoy voy a enamorar La canchita Ay, solo Ay, si ese es el número De mi mujer Ay, la María ¿Y por qué la tiene chino? ¿Qué? ¿Tu mujer? Eso, eso, eso ¡Te lo mereces! ¡Te pusieron los cuernos! Ay, jajajajajajaj